Y pues ya mi querida familia arrancamos con la información del día de hoy Unidos a todos ustedes a otra emisión más aquí en su canal preferido El Charro Político Y bueno familia como todos los días invitaros a que nos dejen ese poderosísimo like Que la cosa ya se calentó Y es que si tú creías que Alito iba realmente a una gira internacional Déjame decirte que estás muy equivocado Todo parecía indicar que esto ya estaba planeado Luego de que bueno pues ya desde hace unos meses Laida Sanzores comenzó a sacar los audios de Alito Donde bueno pues la actual gobernadora de Campeche ha hablado que se trata alrededor de 100 audios Es decir que ella tendría para publicar cada semana antes de que se acabe el año Un audio nuevo contra Alito Y que obviamente esto deja en descubierto también bueno Las acciones y actos de corrupción por parte de los preistas Pues resulta que parte de que bueno pues Alito decidiera emprender su gira por Europa Y muy cerca de Enrique Peña Nieto Era esta la realidad Buscar una especie de alianza o por lo menos tocar base Lo interesante es que se da a conocer que bueno pues Lo estaré esperando un departamento muy lujoso Que habría comprado Juan Collado La pregunta es por qué Juan Collado logra comprar departamentos con la lana de Enrique Peña Nieto Para darle hospedaje a Alito si está Juan Collado en la cárcel Son cosas que no se pueden entender pero poco a poco se van armando las piezas También de forma interesante bueno pues Alito se habría mudado con toda la familia Para nadie es un secreto que Enrique Peña Nieto ha vivido estos últimos años en un lugar exclusivo Donde celebridades así como también futbolistas son sus vecinos Y ha vivido acompañado de un hombre Entonces quién es este hombre, este empresario Ya habría terminado con su pareja Qué declaraciones da la pareja De esto y más vamos a platicar Pero sobre todo la declaración y el destape que se da a conocer De que bueno pues el día de hoy en la mañanera El mismo Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera Da a conocer que efectivamente sí hay una investigación en contra de Enrique Peña Nieto Pero no habría sido por Pablo Gómez Sino que esta investigación la habría hecho el mismo Santiago Nieto Ante eso también bueno pues se calienta el asunto Y Enrique Peña Nieto contesta Así que acompáñame y dice así Primero vamos recapitulando mi querida familia Lo estamos viendo aquí en pantalla Y todo arranca de esta manera Lectura de una nota informativa En relación con el cuestionamiento que se hizo En la mañanera del día de ayer Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera Se realizó un análisis de los reportes financieros Y avisos de quienes realizan actividades vulnerables A través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la república Obtuvo beneficios económicos En este esquema se observó que el exmandatario Por medio de transferencias internacionales Recibió 26 millones 1 mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional De la siguiente manera El 21.08.2019 16 millones 16 millones 8 pesos con 20 centavos El 20.10 de 2021 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos El 29.10 de ese mismo año 2021 5 millones 718 pesos con 92 centavos Estos recursos fueron transferidos por una familiar con sanguínea Desde una cuenta en México hacia España Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario Al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos La familiar con sanguínea registró retiros por 189 mil Bueno, pues aquí Pablo Gómez da respuesta a la intervención del día de ayer por parte de Sin Censura Donde, bueno, pues él le preguntaba al presidente que Santiago Nieto Argumentaba y decía de forma firme que había una investigación en contra de Enrique Peña Nieto Pero la pregunta es qué estaba haciendo tanto la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera Y efectivamente, el día de hoy, la UIF afirma y confirma Que sí hay una carpeta de investigación Y que sí hay una investigación en contra de Peña Nieto De desvíos de recursos Tan solo en el inicio tenemos que el hermano Habría transferido 22 millones de pesos a España Enrique Peña Nieto cuando termina el sexenio se va a España Ha estado en Europa viajando Pero realmente donde toca base es en España Y curiosamente es el país donde Alito terminará su recorrido o su gira Además, el día de ayer el nuevo doctor Alfredo Jalife Argumentó y señaló que Alito ya no regresaría o por lo menos en seis años Y curiosamente, el día de hoy se destapa Que Peña Nieto habría comprado de último momento A través de los prestanombres que tenía con Juan Collado Un departamento en Madrid Para que alguien, una persona, se alojara ¿Coincidencia? No lo creo Vamos a seguir analizando la información que tenemos aquí en pantalla Y bueno, pues Peña Nieto contesta En relación con la denuncia presentada en mi contra Por la unidad de inteligencia financiera Estoy cierto que ante las autoridades competentes Se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio Demostraré la legalidad de los mismos Dentro de los procedimientos legales Expreso mi confianza a las instituciones de procuración y administración de justicia Pues muy bonito, ¿no? Que todos digan que confían en las autoridades Y que aclararán todo Pero el problema es que todos dicen que van a aclarar y que confían Pero ni siquiera se encuentran aquí en México Ahora la pregunta es ¿Quién en realidad cree que el dinero que tiene Enrique Peña Nieto es de él? Por favor, mi querida familia Este señor ha sido funcionario público toda su vida Y es del grupo preista de Atlacomolco Eso nos queda clarísimo Ahora, continuando Lo que llamó la atención es que Peña Nieto no había contestado Inclusive, si nosotros revisamos su cuenta Tenemos que a lo máximo Peña Nieto Bueno, pues el 4 de febrero Pues lamentaba el fallecimiento de don Alberto Balleres González Pero de ahí en más, pues solo daba como el pésame O pronta recuperación a López Obrador O cosas por el estilo cuando le dio COVID Pero no había contestado ningún señalamiento Ahora, ¿qué comenzaron a hacer estas granjas de bots De el PRI después de el madrazo que sacan el día de hoy en la conferencia mañanera? Pues resulta que a través del Universal Comienzan a querer amenazar a López Obrador Fuentes en España cercanas a Enrique Peña Nieto Las mismas que me han compartido detalles para mis columnas Eso lo compartió Alejandro Aguirre Quien genera columnas para el Universal Que me hacen saber que el expresidente Valora la opción de soltar alguno de los 12 polémicos videos Que tienen guardados Derivados de la denuncia de la UIF Es decir, luego, luego Y aquí lo estamos viendo en pantalla Queriendo amenazar a López Obrador Y es que ustedes recordarán Que dentro de las amenazas Cuando agarran a Emilio Lozoya Decían o le dijeron al papá de Emilio Lozoya Que tenían 12 videos que podrían hundirlos Tanto a él como a la Cuarta Transformación Pues ahora que el presidente Algo que tiene y que le ha permitido Moverse en la política Es su prestigio, su honra Sobre todo, pero lo más importante es su palabra En realidad, si tuvieran algún video Ya lo hubieran sacado Yo creo que quieren amenazar al presidente Con algún video del hermano No sé Lo que sea Pero lo interesante es que ya comienzan los golpeteos Y que sí le enchiló Y que sí le ardió a Enrique Peña Nieto Que el día de hoy lo exhibieran En la conferencia mañanera Saber que hay una investigación en su contra Y sobre todo, bueno, pues Le enchiló Que lo señalarán de corrupto Porque sí son Son rateros Pero les enchila que les digan rateros Y aquí lo estamos viendo en estos momentos ¿Cuál fue la respuesta del presidente Andrés Manuel? Le tengo consideración y respeto a Peña Nieto Pero no hay relación de complicidad Tómala, matanga Dijo la changa Y es que después de la respuesta de Enrique Peña Nieto López Obrador le dijo de forma respetuosa Pues sí, ahí pues aprecio Consideración, perdón Consideración Ojo Consideración Y respeto Pero yo no soy tu amigo Y yo no voy a ser cómplice Esto no hubiera sucedido Si no hubieran existido las presiones Por parte de nuestro queridísimo amigo Vicente Serrano De verdad que muy buena esta intervención Todo lo que hoy logra Y no sé Hubo muchos cuestionamientos Con el tema de la intervención de Pablo Gómez Unos están felices Otros dicen que Le falta Que no es lo mismo Que el espacio O el trabajo que hizo El niño Santiago Nieto Y es que es la neta del planeta Santiago Nieto Fue el que hizo la investigación En contra de Enrique Peña Nieto Y no fue Pablo Gómez ¡Suscríbete al canal!